No estamos soñando, es verdad, el talento ha hecho realidad de su humildad, salto al éxito y ahora es simplemente... Lo único que quería era dar lo máximo de mí para poder llegar lejos. Para mí todo, el fútbol es todo. Ese esfuerzo en imágenes son los niños de Linares que luchan por el sueño de ser futbolistas profesionales. Pese a su corta edad, lo dejan todo en la cancha, sobre todo ahora que son parte de los primeros seleccionados del centro de aprendimiento. La creación de nuestro primer centro celeste de formación intermedia, esto es la primera vez que lo hacemos nosotros en nuestro club, es el primer centro que tenemos en el país y bueno, esperemos que podamos cumplir las expectativas. Centro Celeste que nace de un convenio entre el Club O'Hins y la Escuela de Fútbol Los Toritos y los Linares. Esto para ayudar a los jóvenes de la región a entrenar en un lugar más cercano a sus hogares y así detener la fuga de talentos. Poder ingresar en una carrera profesional, tiene que desplazarse a Santiago o a Concepción o a Rancagua, a vivir para poder cumplir con los entrenamientos y poder de una u otra forma satisfacer la necesidad que implica desarrollarse profesionalmente en el fútbol. Ahora que los toritos son celestes, comenzó la búsqueda de jóvenes para sumarlos a esta iniciativa y por eso se realizó una prueba masiva el pasado viernes y de ellos son los más talentosos que se quedaron. A mi depende mucho de mi futuro y porque lo único que quiero es lograr cumplir mis sueños. ¿Y cuál es tu sueño? Ser futbolista profesional. Si uno quiere ser futbolista tiene que venir acá a hacer todo, mostrar todo de sí y a mostrar lo que uno es. Mucho ya, llevo seis años ya con el fútbol y estoy muy contento de que mi tío tuvo mucha confianza en mi cuando tenía cuatro años. Un convenio que refuerza en el Maule el fútbol juvenil e infantil. Durante este viernes se realizará una nueva prueba que se llevará a cabo en la cancha llanza de Linares y pueden participar todos los jóvenes nacidos entre los años 2002 y 2008. Además deben llevar su cédula de identidad y por ningún motivo presentarse a la convocatoria con la camiseta de otro club chileno. Y luego pasar a formar parte del Centro Celeste de Formación Intermedia, teniendo que acudir dos veces a la semana a entrenar, más o una tercera vez que un partido. Ser muy responsable, muy esforzado y tener un amor por el fútbol que le permita superar cualquier obstáculo para poder seguir creciendo y proyectarse en el fútbol profesional. Durante los próximos meses se realizarán más pruebas en ciudades como San Javier, Villa Leir y San Clemente. El objetivo es que todos los jóvenes que quieran intentarlo, puedan hacerlo. Para más información pueden ingresar a la página de Facebook de la Academia de Fútbol Los Toritos de Linares.